¿Qué tal y cómo le ha ido? Bien Bien, verdad Bien, bien, como siempre Como siempre Hoy sería, este día es el número Día 22 de su trabajito, verdad Bueno, pues Como ven, Tulín aquí está Echándole ganas Aquí está con su negocio Con el negocio de las bolsas Dándole con todo ¿Y hoy fue a la colonia? ¿Fue a trabajar a la colonia? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Más o menos, porque La boleta de río me vendí mi docena ¿Docena de bolsas? Sí Ah, qué bueno Qué bien O sea, 12 paquetes de bolsas 12 paquetes Estoy bien Ah, qué bueno Estoy por ver Está bien Bueno, queridos suscriptores Hoy sería el día número 22 De trabajo de Tulín Con todo Pues Se ve que él Tiene el buen deseo, verdad De De forzarse De seguir adelante Luchando por la vida Luchando por Por sus Debilidades Como es El vino Pero Pero si usted forzando Trabajando De esa manera Se le olvida El El Bien Bien Fulgónico Estoy De Tu debilidad Ah, sí De Chile Hablando de eso A mucha gente Le ha gustado El show Que usted tuvo Con 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 la Beatriz Bonito porque Ella es su respeto Y yo es mi respeto Porque es respetar Para que lo respeten Ella vio Ella bien sabe Que a mí no me gusta andar abusando No es como otro Que No Eso no El terreno Sabe Hay que respetar Sí Que usted baila Bien tranquilo Es una persona Bien respetuosa Creo que es lo que le gusta La Bea La Bea Sí Y cualquier día Le hubiera acompañado Bóquer Tal vez me da cómodo Ah, bóxer Sí Mira, digamos Cualquier día Hay que ir al negocio De ella, ¿verdad? Ajá El Camilo Boxer Me gusta Y ella tiene unos boxers Bien de calidad Bien bonitos Ay, esa es bonita Ahí me gusta el modo de ella Porque me es orgullosa Ella le habla a cualquiera Sí, ¿verdad? Sí Es como yo Si me hablo Yo le hablo bien con esto Pero si él es algo Que el corvo es envainado ¿Qué? Entonces me van Me van apartando Porque así es Porque a mí me gusta Platicar Y buena respuesta También la doy Que no es algo buena Pero yo Pero me descrito Porque no es de ser Ferefiliado Claro Mire, Timín Yo sé que me estaban hablando ahí Una persona sobre lo que es el negocio Lo que es la academia de baile Ajá Pues Como usted pues Usted inició a dar clases ¿Verdad? De baile Sí El profesor Timín La conocido como profesor Timín Entonces estuvimos hablando con alguien por ahí Sobre eso Sobre ese punto Sobre ese punto Pero como acuérdese que ya para ese tipo de cosas Se necesita digamos Un lugar donde dar las clases Ajá Sí Porque es necesario tener una mini componente Para Pero como se me corrieron Pero la grabadora siempre la voy a necesitar Sí La grabadora siempre la voy a necesitar Porque ya sabemos que algún día Que se venga aquí Entonces yo me tengo que rebocar También por mi medio Por mi medio Voy a seguir Neseando Quiero ir a ver A buscar Para que se motiven ellos En el lugar que estén Para arriba y para abajo Usted tiene ya varios alumnos Me contó Sí Tenía 14 14 alumnos 14 Pero como Pero como agarraron consejo de la mamá Va que no sé qué Pero yo le dije Confíe Confíe en mí Contigo no hay Y si quiere preguntar Allá al Parque Libertad Y eso ayúden Búsquenme en YouTube Por Tili Así Así Sencillo Cierta Está bien Tili Buen día para la basura Buen día para la basura Tili Cero colesterol De la basura De la basura Nueva dicho de Tili Cero colesterol Tili Estamos ahí Tili Tili A Tili Diciándole con todo Lo ha tomado Tili Bueno No mire No ha bebido No ha bebido Anda cero colesterol Tili Miren Teo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video